Hola, bienvenida, bienvenido a mi canal. Soy Roberto Krobu, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir esta fase de cambios sociales, profesionales, de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y, por qué no, también más provechosa. Profesionalmente, porque estamos en la sociedad 4.0. Estamos en una fase de cambios. La pandemia del coronavirus ha acelerado toda una serie de cuestiones que estaban pendientes, disrupciones de la tecnología que iba a cambiar radicalmente nuestra forma de trabajar. Los cambios están aquí y las empresas van a aprovechar para, precisamente, incorporar toda aquella tecnología que va a permitir trabajar independientemente de las circunstancias. Y esto, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva al vídeo de hoy, que forma parte de un conjunto de vídeos que yo dedico, sobre todo, a aquellas personas que tenéis responsabilidad sobre personas o aspiráis a puestos de responsabilidad, tanto a nivel de empresa como a nivel político. ¿Por qué? Porque me voy a, precisamente, a inspirar en muchos errores públicos que hemos visto por parte de muchos políticos para trasladar, hacer una transferencia de su manera de comunicar y su conducta al mundo de la empresa, porque suceden estas situaciones también en las empresas, son muy parecidas, pero lo que pasa es que ahora, en esta fase, tenemos los ejemplos patentes, visibles para todos, y entonces los vamos a aprovechar para entender los entresijos psicológicos de cómo ganar la confianza de las personas cuando se tiene un puesto de responsabilidad. Hemos hablado en otros vídeos, te dejaré los enlaces abajo, de todos los errores que las personas cometen y que merman la confianza, precisamente, o su confiabilidad. Hoy te voy a hablar de otro error que las personas cometen. En otros vídeos te dejaré también las tarjetas arriba. Hemos hablado del hecho de no reconocer los errores, de no ver la realidad. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de el justificarse. Está muy asociado con el no reconocer errores. Lo que pasa es que está en una, digamos, es un estadio psicológico posterior. Aquí ya, cuando reconocemos los errores, aún reconociéndolos, ojo, podemos cometer el error de generar desconfianza. ¿Y cuándo sucede eso? Cuando acompañamos al error la justificación. Sí, pero lo hice porque... ¿Te suena a este modus operandi? O incluso justificándote, comparándote con otros, ¿no? Lo hemos visto de algunos gobiernos que se han ido comparando con otros gobiernos y diciendo que lo estaban haciendo mejor, o que eran, digamos, sus medidas las más eficaces, etcétera, etcétera. Cuando, sin embargo, los datos objetivos, pues lo que hacían era precisamente, digamos, demostrar lo contrario, ¿no? Bueno, cuidado. Cuidado porque a veces los datos también en tu empresa pueden demostrar lo contrario de lo que tú estás diciendo y de lo que te estás justificando, los argumentos que estás usando. Entonces, ¿qué hacemos si no es conveniente justificarse? Pues no te justifiques. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna manera una equivocación, cuando es una equivocación de verdad, esto proviene de aspectos, digamos, más primitivos del ser humano. Esto, digamos, la lectura de esta situación no la hacemos de manera racional, la hacemos de manera emocional, ¿vale? A un nivel más animal, cuando nosotros vemos si esa persona nos genera confianza o desconfianza. Y claro, cuando una persona comete un error y se justifica, significa que no está arrepentido de ese error. O considera que, de alguna manera, no es un error, está haciendo un paripé, ¿vale? Entonces, claro, esto a nivel racional, nosotros en el campo de conciencia racional no lo percibimos. Pero a nivel subconsciente, a nivel emocional, ¿qué es lo que ocurre? Pues ocurre que si las personas se dan cuenta, mira, este ha dicho que ha cometido un error, pero se está justificando. Y si se justifica, entonces lo que está haciendo es enmascarar a través de la razón, ¿no? Y a través de argumentos, precisamente, con razones para decir que actuó bien o que era lo mejor que podía hacer en esa circunstancia. No, si te has equivocado, pues entonces estás generando, estás diciendo que has cometido un error, ¿vale? Y si has cometido un error y te justificas, entonces hay una incongruencia. Estás diciendo que, por un lado, te has cometido un error y, por el otro lado, que tuviste tus razones para actuar así. Y, entonces, el cerebro de quien te escucha va a encontrar una incongruencia. Por un lado, me está diciendo una cosa que es un error y, por el otro, se está justificando, dando razones de, considerando que ha actuado bien por la situación. Entonces, ¿cómo encajo esto? No, el cerebro no lo encaja porque no ve congruencia. Y, entonces, ¿qué hace? Descarta las dos posibilidades. El cerebro necesita uniformidad, congruencia para generar confianza. Si hay disonancia cognitiva, entonces es muy difícil, a partir de ahí, generar una situación de confianza con la fuente de esa información incoherente. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Pues, lo he dicho, no es necesario dar justificaciones. Cuando te equivocas, puedes tranquilamente comentar tu equivocación y callarte. Y, punto, puedes ofrecer un plan alternativo a partir de ahí y enfocarte en las soluciones. Pero no necesariamente en las razones. Las razones no son soluciones. ¿Qué quieren las personas ante un error? Solución. Lo que no quieren es razón. Entonces, lo que estás diciendo, además, si das razones y te justificas, es que no tienes un plan. Entonces, las personas se preocupan mucho más y, otra vez, se, digamos, desconfían en ti. Por tanto, cometes un error, a nivel de dialética lo comunicas y, a la vez, ofreces un plan para la solución. Esa es la manera congruente de poder trasladar tus errores a los demás y hacer que, de alguna manera, valoren tu humildad, valoren tu honestidad. Por tanto, cuidado, no justificarse. Justificarse es un error importante que merma la confianza de las personas que te siguen, de tu equipo. Y recuerda esto también, una frase que yo he escuchado en otra ocasión. Desde que existen justificaciones, todos tienen razón. Y es cierto, piénsalo, el hecho de que todos, de alguna manera, en el momento en el que elaboran una justificación, construye un argumento lógico para sujetar y sustentar el motivo por el que actuaron de esa manera o tomaron esas decisiones. Y, por tanto, si todos tienen razón, ¿quién va ganando con esto? Al final, podemos tener miles y miles de razones diferentes y no llegar a ningún lado. Las personas no quieren razones, quieren soluciones. Recuérdalo, este es el consejo que te doy en este vídeo. Y, bueno, me gustaría saber qué piensas, qué opinas. ¿Te habías planteado estas cosas que te estoy comentando? ¿Tu manera de funcionar es así? ¿La manera de funcionar de tu gente también? ¿Qué haces para impulsar o qué vas a hacer a partir de ahora para integrar estos consejos? Si es que crees que te pueden ayudar, obviamente. Pues me gustaría que lo indicaras en la caja de comentarios de abajo. Y, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudarte o ayudar a otros, que lo compartas. Y, como siempre, van a salir más vídeos sobre estos temas. Por tanto, suscríbete porque así te va a llegar una información en el momento en el que publique el próximo vídeo. Una información personalizada que te permitirá acceder a él y poderlo ver lo antes posible. Bien, con esto es todo. Entonces, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!